Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Fase Final, el programa del Mundial, el programa que pone en antena Brasil 2014 y en el que ya estamos en las semifinales. Sí señores, semifinales. Estamos ya a un pasito, a un pasito del final del Mundial de Brasil 2014. La emoción está que arde y hoy vamos a tener aquí, vamos a tener aquí en Fase Final, pues una representación calentita de lo que hubo en este Mundial. Primero empezaremos con Juan Castaño, Juan L, hablando de ese Mundial 94, donde representó a Asturias, al Sporting, a España, jugando esos cuartos de final, con aquel codazo de Tasotia a Luis Enrique, ya famoso, y después de ese espacio Hyundai pasaremos a dos contertulios. Dos contertulios que nos van a amenizar, a explicar cómo vieron ese Holanda-México, en el que hubo más que palabras y van a tener un pique sano entre Arnold, holandés y Quique, el mexicano. Bueno, por supuesto que hablaremos de las semifinales, semifinales que ya llegan, ya mañana martes, con ese Alemania-Brasil, interesantísimo, sin duda, y el miércoles con ese Argentina-Holanda. ¿Quién pasará a la final? ¿Quién llegará a esa ansiada final? ¿Quién ganará este Mundial? Lo veremos todo aquí en la tertulia entre las Turias. En un momento volvemos ya con el espacio Hyundai, en el que ya estamos. Ya estamos en el espacio Hyundai, el espacio dedicado a la selección española, este tiempo de entrevista en el que hoy nos va a acompañar un jugador que estuvo en el Mundial de Estados Unidos 94, no es otro que Juan Castaño. Juan L., bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. Bueno, pues contigo vamos a analizar el papel de la selección española, este espacio, ya sabéis, que está dedicado siempre a la selección española. Esperábamos que estuviéramos aquí a estas alturas de campeonato, a estas alturas del mes de julio en el que nos encontramos, pues hablando de una selección española que estuviera representada ahí en semifinales, o cuando menos que hubiésemos llegado hasta los cuartos de final, pero ni una cosa ni otra, porque España cayó a los primeros de cambio, quizá de los primeros equipos que cayó eliminado en esta fase final del Mundial, y bueno, pues ninguno nos lo esperábamos y supongo que tú tampoco, Juan. Sí, fue una decepción un poco, bueno, porque la selección iba de favorita, habíamos ganado el Mundial anterior y la verdad que íbamos con muchas ilusiones, ¿no? No pudo ser, caímos a la primera de cambio y bueno, la verdad que un poco decepcionante, pero el fútbol es así y bueno, pues ahora tendrán que armarse otra vez y bueno, pues intentar mejorarlo en la Eurocopa dentro de los años. Ahora mismo estamos en los cuartos de final, acaban de pasar ya los cuartos de final, hay ya cuatro semifinalistas. De los cuatro semifinalistas, ¿crees que, no sé, si viendo más o menos cómo pueden estar, tanto física como táctica, como técnicamente, los equipos, ¿no crees que la selección española pudiera tener un hueco también ahí? Hombre, claro que sí. La selección y eso para mí era clara favorita, porque, bueno, porque ya jugadores muy importantes de nuestra liga y bueno, pues en teoría tendría que estar peleando para estar entre los cuatro primeros, ¿no? Bueno, no pudo ser, pero bueno, están otros equipos y habrá que disfrutar de ellos. Juan, ahora mismo estamos todos pensando en la selección española, en el easy, 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 pero la verdad es que, bueno, tampoco no vale para nada pensar si hubiese sido de esta otra manera o de aquella otra, pero todos los contretulos que pasan por aquí, todos los invitados que pasan por esta sección hablan de un momento crucial y psicológico que marcaba el partido ante Holanda, del posible 2-0 de España antes del descanso se pasa al empate a uno y luego ya la debacle que todos conocemos en la segunda parte de la selección española. ¿Qué hubiese pasado si hubiese metido aquel gol Silva? Nadie lo sabrá nunca, ¿no? Sí, bueno, era el 2-0, ¿no? Era el 2-0 y bueno, nunca se sabe lo que puede pasar porque después en el segundo tiempo pegamos un bajón bastante fuerte, pero bueno, ponerte con 2-0 en el marcador yo creo que da confianza y los jugadores se tomarían el partido de otra manera, ¿no? Bueno, no pudo ser, yo creo que luego el partido contra Chile y eso mejoramos un poco, pero también nos ganaron y nada, ¿no? La verdad que hay que, lo que te dije antes, pues ahora pensar en la Eurocopa y seguir trabajando. ¿Crees que el fallo de España pudo estar en el tema físico, en el tema anímico, en el hambre de títulos? Porque alguien lo hablaba también, que bueno, de ganar Eurocopa, Mundial, Eurocopa otra vez, pues luego ibas al Mundial, eso te pasa a factura también un poquitín en la, quizá en la manera de jugar, que todos te adivinan un poquitín cómo te tienen que jugar o en el hambre del propio jugador de títulos, aunque de eso supongo que no muchos jugadores se cansan, ¿no? Sí, no, yo creo que no se cansa ningún jugador, ¿no? Todo el mundo, todos los jugadores quieren... Levantar una Copa del Mundo es lo más grande. Quieren ganar y la verdad que bueno, igual nos faltó un poco de eso, ¿no? El Mundiaco físicamente bien y preparar bien el Mundial, ¿no? Pero bueno, la verdad que no estuvieron a la altura, no estuvieron bien y bueno, por eso pues a la primera de cambio nos vinimos para casa y el equipo no funcionó como todos deseábamos y esperábamos. Algunos señalan con el dedo a jugadores, otros señalan con el dedo al seleccionador y alguno, alguna opinión dijo que lo que hacía falta era un relevo de todo, un cambio de todo, desde el seleccionador hasta, bueno, pues todos los jugadores, esa generación que había detrás que muy bien apuntabas antes, pero yendo más allá en el análisis de lo que pasó en este Mundial 2014, yo creo que la selección ahora mismo apuntó con el dedo a Vicente del Bosque, dijeron personas cualificadas que incluso alguno se apuntaba como relevo de Vicente del Bosque al frente de la selección, Pem Guardiola llegó a decir que el que le encargaba de sacar esto adelante y que no había nadie mejor, que no conocía a nadie mejor, era Vicente del Bosque. Bueno, yo creo que, bueno, cuando una selección fracasa y eso por lo normal es decir las verdades, no, lo que, bueno, que no estuvo bien ni el seleccionador ni los jugadores y no prepararon bien este Mundial, no, pero bueno, creo que la federación española es la que tiene que decidir esto, si queda del Bosque o no queda, o qué jugadores van a dejar la selección o los que van a seguir en ella y, bueno, yo creo que el Bosque es un gran entrenador, los jugadores que están, si quieren seguir, pues son buenos jugadores, pero que vayan con otra actitud y puedan hacer las cosas mucho mejor que en este Mundial, que la verdad que, pues a todos los españoles, pues llevamos una decepción. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu Mundial del año 1994, en Estados Unidos, aquella fractura de tabique de Luis Enrique, hoy entrenador del fútbol de Barcelona, y contigo representando a Asturias y al Sporting, el Pito Velardeo, que hoy está sentado también en el banquillo rojiblanco. Juan, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza y cómo analizas esa situación? Muchos, ¿no? Yo, para mí, bueno, fue de las cosas más grandes que conseguí, ¿no? Llegar a la lista de 22 jugadores que van a un Mundial, pues para mí fue, bueno, un premio muy grande, muy grande, ¿no? Demasiado grande y, bueno, la verdad que lo viví muy bien, teníamos un equipazo, la selección, la verdad que mereció estar en semifinales y seguramente en la final. No pudo ser, porque una vez que llegas a cuartos o a semifinales, puedes perder por cualquier detalle, pero había un gran ambiente, teníamos un gran equipo y la verdad que disfrutamos bastante aquel verano en el 94. Supongo que las imágenes de la impotencia también te vienen a la cabeza cuando con Luis Enrique sangrando, con aquel Roberto Bayo que nos hizo un roto en los últimos minutos del partido y caminero, ¿no? Que era la imagen viva del partidazo que hizo y de la decepción después por no poder conseguirlo. Sí, la verdad que en ese partido contra Italia pasaron muchas cosas y, bueno, la verdad que son cosas que no se te olvidan, ¿no? Pues el codazo que le dieron a Luis Enrique en los últimos minutos y que tenía que haber sido penalti, expulsión y hubiese cambiado un poco la cosa en el gol que no pudo meter Salinas porque, bueno, la verdad que el portero estuvo muy acertado y luego ya, pues eso, ¿no? La derrota, vestuario, Salinas llorando como un niño, la verdad que, bueno, pues son cosas que se te quedan y tristes, ¿no? Pero, bueno, yo creo que esa selección hizo todo lo que tenía que hacer y, como ya te dije, ¿no? Yo creo que en cuartos, en semifinales, incluso en la final y eso, pues por detalles, puedes perder un partido. 20 años más tarde, el 94, 2014, volvemos otra vez a un Mundial y esta vez te vas un poquitín por la puerta de atrás. España se va un poquitín por la puerta de atrás. ¿Qué crees tú que sabe peor? ¿Lo del año 94, lo de haber llegado, el haber caído de esa manera o lo de este año, del 2014, donde, bueno, pues no te estás jugando nada ya realmente en el último partido que juegas? Que eso no se sabe si es más duro o quizá que te vas haciendo un poco a la idea. Sí, yo creo que es más duro lo de este año, ¿no? El 2014, porque, bueno, jugar los dos primeros partidos, perder y en el último no tener, pues ninguna, no te juegas nada y no tienes posibilidades de meterte en los octavos, pues la verdad que eso entristece mucho a la gente. Yo, bueno, pues lo viví en la calle, lo ves en las casas y ya te digo, ¿no? Es muy triste caer de esa manera. Pero, bueno, igual que ganaron el Mundial de Sudáfrica y, bueno, pues nos dieron a todos los españoles, pues, pues, ese orgullo, ¿no?, de la selección y esa copa que nos trajeron para aquí. Pues este año, pues, la verdad que no estuvo nada acertado tanto la selección. Al nivel hasta de la economía. Dicen que afecta, hay estudios que dicen que cada partido, que cada gol de España que daba un empujón a la economía, cada eliminatoria que pasara a España daba un empujón a la economía y ahora, pues, en este año 2014 parece que todo eso se vio frenado. De las ventas de televisores, la publicidad que se ingresa, todo lo que se mueve, incluso los bares. La gente no sale tanto de casa a ver los partidos de, no sé, de Brasil o de Argentina o de Alemania como podían haber salido en el caso de que jugara la selección española. Eso está claro, eso es palpable, eso se ve en la calle, ¿no?, también. Sí, eso se ve en la calle. Yo, la verdad que, bueno, pues, la verdad que estoy bastante tiempo en la calle y lo ves, ¿no? La gente ya, el Mundial y eso, pues no interesa como cuando está la selección española, ¿no? La gente ya no lo ve, ya no lo disfruta tanto y la verdad que se pierde un poco la pasión por el fútbol, ¿no? Bueno, pues, la gente igual ve la final o estas semifinales también se podrán ver, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que esté la selección española que, bueno, pues, estamos todos ahí apoyando y deseando que ganen y, bueno, pues, la verdad que sí se perdió bastante en el tema económico y es una pena. Juan Castaño, con cabeza de entrenador, ahora mismo, teniéndote un poquitín cabeza de entrenador, no voy a decir de seleccionador, quizás sean cosas un poquitín distintas, que los hay que dicen que del Bosque es un gran seleccionador pero un mal entrenador, eso no vamos a entrar a discutir ni a valorar eso, pero Juan Castaño, como entrenador, ¿qué cree que le pudo faltar a esa selección española para seguir, o por lo menos para no tener esos resultados? Porque poder se puede perder, como hablábamos antes, pero 1-5 es bastante doloroso. Sí, es bastante doloroso, no es normal que pase eso, ¿no? En un partido, el primer partido de un Mundial, bueno, pues, no es normal que un equipo como España pierda 5-1, ¿no? ¿Y qué pasó para esa...? Bueno, pues, son cosas que pasan, ¿no? Que, bueno, a lo mejor no salieron los centrados que debían salir, no, no sé, ¿no? No estaban bien físicamente, mentalmente, pasan muchas cosas, ¿no? Pero, ya te digo que no es normal porque jugar un Mundial y jugar un partido con la selección española todos los jugadores están en el máximo y lo que quieren es ganarse el puesto, ganar ese partido que están jugando y la verdad que me ha sorprendido mucho el primer partido contra Holanda el resultado de 5-1, ¿no? No creo que vuelva a pasar porque yo viví un Mundial, viví finales también y un partido de un Mundial es como una final, ¿no? Entonces, es muy difícil que haya tanta diferencia como en el partido que se vio entre Holanda y España. Sobre todo en el marcador, ¿no? La diferencia, la diferencia al final es la que dicta el 1-5, que tampoco en el campo se vio a una Holanda aplastante porque, de hecho, a Holanda le costó ganar a Australia en el segundo partido, le pudo costar ganar también a Chile en el tercer partido y luego ahora, pues, está teniendo bastantes dificultades. El otro día con la propia Costa Rica cae en los penaltis, ¿no? Sí, se está viendo, ¿no? En estos cuartos de final, incluso en los octavos, se está viendo que son finales, ¿no? Son partidos que te quedas fuera si pierdes y son finales y los resultados son muy ajustados, ¿no? Que es lo normal que pase, ¿no? Que en estos partidos de finales los dos equipos van a por todas y lo normal es que haya pocos goles que los resultados sean, pues, eso, ¿no? A diferencia de un gol, dos como mucho, ¿no? Es una diferencia, sí, una diferencia que no hay tanta como reflejó aquel resultado. Luego, parece un poquitín como que te cogen el tranquillo, ¿no? La manera de jugar. Ya no triunfa ese tiquitaca porque los balones del modo de jugar España iban mucho por la zona central del campo y luego siempre había gente tirándote los desmarques, cosa que este año no se veía, ¿no? Sí, este año, bueno, yo vi que se jugó muy poco por bandas, jugábamos mucho por el centro, eso es que, bueno, pues, el jugador no está bien físicamente porque en las bandas es muy complicado jugar. Luego vi que también, pues, los otros equipos con los que jugábamos tocaban el balón y nosotros no teníamos esa agresividad para cortar el juego, ¿no? Entonces, pues, eso te lleva a no tener el balón o tener el balón y cuando lo tienen ellos no puedes recuperarlo, te hace cansar y de ese agotamiento, pues, España luego no pudo, pues, crear su juego y esas ocasiones de gol que creaba antaño, ¿no? Sí, se... el denominador común, digamos, del juego de España siempre era eso, el abusar de la posesión de la pelota y este año parece como que se caía en un embudo, ¿no? Lo que tú decías, que no... Todos te ofrecían un poquitín ir al presidio central y acaba muriendo el juego de España y luego cuando ellos pegan pelotas arriba todos salen como flechas y luego te cuesta bastante más volver, ¿no? La selección tenía más problemas físicos a la hora de volver, eso se veía. Sí, pues, bueno, en este Mundial tuvieron que correr más de lo habitual y se nota, ¿no? Cuando España, pues, la forma que tiene ahora de jugar no tiene el balón y tiene que correr para recuperarlo, pues, se nota a la hora luego de atacar, ¿no? Y yo creo que nos pudo... Nos pasó mucho en los dos partidos que nos eliminaron de la competición y... tanto con los chilenos como con los holandeses y... y por eso, bueno, pues, nos vinimos para casa y tristemente. Dos preguntas para terminar, muy sencillas y luego, pues, una reflexión también personal de Juan L. Las dos preguntas son muy sencillas y fáciles de resolver. Primera semifinal, Brasil-Alemania, ¿qué ves ahí? Yo veo que... Yo apuesto por Alemania. Apuesto por los alemanes porque creo que necesitan ganar o llegar a la final de este Mundial porque en otras Eurocopas o en otros Mundiales pues, la verdad, que lo hicieron muy bien y no tuvieron el premio de llegar a a la final o a la semifinal, ¿no? Pero creo que Alemania... Está depositada para tirar al anfitrión. Sí, yo creo que sí. La otra semifinal, la Argentina y Holanda, ¿cómo lo ves? Veo mejor preparada Holanda. Creo que Holanda y eso va a llegar a la final. Tiene... O sea, ¿ves una final europea? Yo veo una final europea, sí. Sí, sí, sí. Porque, bueno, Argentina no lo estoy viendo todo lo bien que yo quisiera teniendo al mejor jugador del mundo y Brasil, bueno, pues pierde a un jugador muy importante y, bueno, tiene la suerte de, bueno, de jugar en casa pero Alemania, Holanda, creo que va a ser la final. Bueno, pues el pronóstico de Juan Castaño, de Juan L. Un Juan L que vuelve a los terrenos de fútbol que vuelves otra vez a matar al gusanillo, ¿no, Juan? Sí, la verdad que mi hobby preferido es el fútbol. Disfruto mucho jugando y, bueno, pues este año quiero jugar, quiero entrenar, quiero pasármelo bien y, bueno, qué mejor que aquí en Asturias donde nací y donde me conoce mucha gente, ¿no? y la verdad que, pues, espero estar a la altura, sobre todo ir a los entrenamientos y poco a poco pues ponerme físicamente para, pues, estar con los compañeros y poder competir. Unión Deportiva Siero. Unión Deportiva Siero, pues, la verdad que le doy mucho las gracias porque, la verdad que, pues, me apoyaron a que fuera ya hablé con ellos y, bueno, pues, espero que todo vaya bien, que podamos disfrutar esta temporada en segunda regional y que la temporada, pues, eso, ¿no? Que terminemos todos juntos y disfrutar del fútbol que es una maravilla. Pues, la verdad que muchísima suerte a Juanela. Yo creo que tiene que ser para los futbolistas que militan o que van a militar en la Unión Deportiva Siero esta temporada en segunda regional, como bien decía Juanela, pues, yo creo que tiene que ser para ellos todo un orgullo el compartir vestuario, compartir terrenos de juego con esta gran figura del fútbol que dio Asturias, que dio Roces y que, bueno, pues, que va a ser, como digo, un auténtico privilegio para ellos porque, ni más ni menos que tienen aquí a un jugador de aquella mítica selección que casi rompe ya la barrera de cuartos en aquel año 1994 en el Mundial de Estados Unidos. Muchísimas gracias, muchísima suerte, Juanel, y que tengas todo ese cariño y ese respeto que te mereces por los campos del fútbol asturiano. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros y hablar de fútbol. Bueno, en nada, volvemos con la tertulia del Mundial de Fútbol con aficionados de diferentes nacionalidades. Estamos aquí ahora. Pues ya estamos en esta tertulia, una tertulia que abrimos siempre aquí en fase final, una tertulia que va a tratar de los equipos que están ahora mismo en semifinales y para ello tenemos aquí a dos invitados, uno es holandés y el otro es al que eliminaron los holandeses. O sea que vamos a tener tertulia de las buenas. Les presento aquí a Arnold, holandés. ¿Qué tal Arnold? Muy buenas noches. Buenas noches. Y tengo a Kike que es un viejo conocido, lo de viejo no, pero conocido sí. Sí, vale. ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya robo, vaya robo. Va a ser el sinólogo de vaya robo, vaya robo. Bueno, antes que nada yo creo que vamos a hablar un poco de los equipos que están ahora mismo en semifinales. Vamos a ver un poquitín, pues no sé, si vosotros opináis que son los mejores, que se está demostrando que por poquito se gana, que por detalle se va ganando, se van avanzando eliminatorias y que ahora mismo tenemos un Brasil-Alemania que supongo que se decidirá también por nimiedades o por poca cosa y un Argentina-Holanda que, hombre, Arnold hablará un poco también con el corazón, pero ¿cómo lo ves, Arnold? Bueno, yo creo que es más igualado el partido argentino-Holanda. El otro partido yo creo que Alemania es muy superior al Brasil, un equipo mucho más serio y con, yo creo que va a ganar con facilidad a Brasil. ¿Al anfitrión? Sí, sí, sí. El Brasil va a ganar si el árbitro no es muy malo, que también lo subo, pero si es un árbitro normal, pienso que Alemania va a ganar con tres goles de diferencia. ¿Pero por las bajas que tiene Brasil o...? Sí, 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 sí. No está en Imar y no va a jugar Silva y son los mejores de este equipo. Al resto, la verdad es que tamparé tirarse ya. ¿Sí? Sí, sí. Para mí, Marcelo, que se dedica a otra cosa, Dani Alves también, si juega y poco más. Pero te lo sacó a Maicon, lo puso a Dani Alves. Sí, eso es verdad, pero bueno, la diferencia es mínima. Y también jugó David Luiz, que también es un centrado que no sé yo, creo que... Es bueno, sí. Es bueno, se está tirando bastante el ataque, ¿no? Sale de la cueva bastantes ocasiones. Estilo que Mauer. Sí, pero contra Alemania va a tener menos posibilidades de hacer eso. Pues sí, la verdad que sí. Y el portero de Alemania yo creo que es el mejor de los cuatro que queda con diferencia. Sí, decían que la defensa alemana, no sé si lo viste, Quique, tú que estás muy metido también por las redes sociales, la defensa alemana ponían que era Neuer en la portería, Neuer, 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 Neuer. Sí, Neuer, 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 los cuatro delante, ¿no? Porque puede ocupar las cuatro plazas que están delante de su portería. Hombre, se comenta mucho, pero bueno, Alemania sin hacer mucho ruido yo creo que está ahí. Es un equipo que a balón parado te puede hacer daño. Se demostró ahora en el último partido, metió el defensa central un cabezazo ahí que bueno, unos dicen que era imparable, otros bueno, pues es la... Otros que arrojó a... Exactamente, ¿no? Que llevó por delante a dos y tal. Yo vi falta también. Es lo que se comenta, ¿no? Sí, yo por delante a dos franceses, o sea que... Así que bueno, no veo yo tampoco una Alemania que se pueda llevar tres goles de diferencia como comenta nuestro amigo holandés, pero realmente bueno, con las bajas yo creo que veo una Brasil muy mermada tanto física como a nivel equipo, ¿no? Tienen a favor el punto de que están en casa, ese tema anímico que tienen, que están, que rompen desde que salen del túnel de vestuario hasta que termine el partido, cosa muy rara para ver una selección brasileña así, ¿no? Estamos más acostumbrados a la canarinha, a ver, tocar el balón, hacer una... Cruzado, el seño. Eso es, eso es. Y ahora mismo, ¿no? Es un equipo a filosofía y Cholo Simeone morir en el campo y partido a partido y meter a la grada contigo para, bueno, a ver, a ver cómo se porta el árbitro, a ver cómo se porta el campo y a ver cómo sale el partido. No veo ningún favorito en ese partido, la verdad. Cualquier recambio que vaya a poner tanto para la media punta en el caso de Neymar como para el centro de la zaga a casa de Thiago Silva van a bajar la calidad del equipo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Neymar, el estandarte del equipo brasileño ahora mismo, pues, son ocho semanas las que le dan, se pierde hasta el inicio de liga, sin decir que no va a hacer pretemporada ni nada. Y, por otro lado, la ausencia de Thiago Silva en esa banda y como capitán del equipo, yo creo que también anímicamente puede mermar mucho las... Es el que comunica en el... Claro, claro, es en el equipo. Eso es, eso es. Es el único que da las líneas. Yendo hacia arriba, yo creo que Brasil tiene más efectividad de los que vienen de atrás hacia adelante, con Silva, con David Luiz, como tú lo dices. Y Neymar, que es el único... El otro día fueron los dos autores de los goles. Exactamente. Y si te pones a ver los partidos de atrás, pues Silva metió gol, David Luiz también metió gol y está haciendo eso, ¿no? El empuje de atrás hacia adelante. Si Neymar adelante, que es el único que encara, lo voy a ver complicado contra los alemanes. Y como ves la otra semifinal en la que va a jugar nuestro amigo holandés contra tus amigos argentinos. Hombre, si no se tira Robben ahí en el minuto 90, pues yo creo que también puede ser un partido ahí... Sin desmayos, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Yo creo que lo llevan entrenando bien, como lo del portero, que se sacó un as de la manga Iván Gal con la tanda de penales en el cambio de portero y le salió bien. Se ve que ya viene de atrás, que no fue algo que lo pensó en el momento. Pues tenemos a un Robben que está haciendo un mundial espectacular. Yo creo que es el único que se está echando a la espalda el equipo porque pues no veo más. Van Persi metió aquel gol contra España, un golazo, sí, pero no hizo más. El otro día... El vuelo de Ángel, lo llamáis. Exactamente. Y como Ángel quedó, salió volando y no se vio más el mundial. Un palo que tuvo el otro día y bueno, para mí más merecida era la victoria para Costa Rica que para Holanda. No porque le haya ganado a México, pero yo creo que los dos partidos, tanto con México como con Costa Rica, Holanda tuvo suerte, tuvo a Robben y tuvo a favor ciertas circunstancias. El otro día en la tanda de penaltis cuando saca ahí a Kroll para hacerlo el héroe del partido. Es muy curioso, es muy curioso. Y no sé, toda la parafernalia que llevaba a Kroll en la tanda de penaltis, yo lo vi pintando como una línea que estaba pintando ahí entre el punto de penalti y el área pequeña, se tiró allí pintando como una línea. Todo eso descentró, ¿no? Lo decía antes aquí a micrófono cerrado el productor que lo que se hace bastante de eso es en balonmano, como que descentre, ¿no? Es poco holandés, sí, lo que ha hecho. Poco holandés. Yo creo que hoy en día con Telecable que puedes ver todo tipo de partidos del mundo entero, que ha aprendido mucho, que ha aprendido mucho, que no es algo que viene con el carácter holandés, yo creo que es algo que ha visto en otros sitios y yo lo he visto en otros sitios, en otros campos hace tiempo, más latinos y bueno, yo creo que sí, influyó, sí. ¿Cómo ves aquí en el juego de Holanda desde el principio? ¿Cómo lo viste? Bueno, en Holanda yo creo... ¿Era lo que te esperabas? En Holanda nadie se esperaba un semifinal, nadie. Creo que la mitad pensaba que iban a venir para casa ya en la fase del grupo y la otra mitad en octavos de final. Entonces ya llegamos muy lejos para el equipo que tiene Banjar porque son cuatro amigos y roben y no hay más. Cuatro amigos y roben. No hay más. No hay un buen portero. A mí es un portero mediocre y la defensa son todos chavales de casa. Tiene que estar contento con Magal, el titular, ¿no? Bueno, él no lo sabía. El otro sí sabía que le iban a meter si iba a haber un tándum de penaltis. El otro lo sabía pero el Zilicin no, el portero habitual no. Por eso se enfadó. Lo de jugar con tres centrales, lo de jugar con tres centrales, por lo menos contra España en el partido inicial, eso se lo esperaba medio Holanda pero que iba a seguir con ese esquema después, no, tampoco sé. Pero si funciona, ¿para qué dejarlo? vamos a tocar, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué tienes que decir de la de Holanda-México? ¿Algo que decir? Bueno, yo creo que Holanda tiene mejor equipo que México, que merece estar ahí en semifinales. Yo creo que México hizo, tiene mucho mérito y jugó unos partidos buenos. Tienen un portero fantástico. Son cuatro amigos y bravos, ¿no? Hay poco más. Bueno, sí, bueno, vamos a ver si el defensa, el marqués, que es el cuarto mundial que juega. Sí, 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 sí. Si tienes que tirar... Hombre, como Schneider, ¿no? No, no, Schneider llevan menos. Es el tercer mundial de Schneider y bueno, con la edad que tiene Schneider y la edad que tiene Rafa Márquez, yo creo que todavía está más en activo Rafa Márquez que Schneider en una liga turca que, bueno, mucha competición a quitar de la Champions este año no tuvo. Sí, bueno, cuatro amigos en Holanda, lo has dicho tú, no digo nada, me hiciste un gran favor ahí. Son cuatro amigos. Pero, pero bueno, yo sí creo que en ese sentido México, México se mereció el partido, hizo mucho más fútbol, hizo más que Holanda, pero en Holanda tenemos, pues eso, la suerte, la flor, ¿no? Como se dice aquí en Asturias, que tiene un tulipán holandés y bueno, un Robben que se está echando el equipo al hombro y una bajo la manga que tenía Van Gaal en los penaltis que le salió bien, pero bueno, yo creo que con Argentina se le acabó el boleto. Pero tampoco los mexicanos, a ver, tú lo dijiste en el anterior programa que habías estado aquí, que tampoco los mexicanos os esperabais. No. El estar tan arriba, incluso el pasar la primera ronda se antojaba difícil, viendo el grupo que os había tocado en suerte, con unos croatas que estaban haciendo buen fútbol y que están repletos de nombres importantes en ligas europeas, y bueno, los mexicanos con todos los respetos eran gente que estaba jugando en la Liga Azteca, la mayor parte de ellos en los que confió el Piojo Herrera y eran gente que tampoco tenían un renombre o la Liga Azteca tampoco tiene un renombre en el resto. Igual por el desconocimiento que tenemos en Europa de eso. No, 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 a ver, eso queda un poco claro, queda claro en el sentido de que, bueno, inclusive la eliminatoria que hicimos para ir al Mundial fue muy mala. Si no es por Estados Unidos que metió un gol ahí en el último minuto en vez de ir a jugar la repesca con Nueva Zelanda lo hubiera jugado Panamá y México se hubiera quedado sin Mundial. ¿Quién lo iba a decir? Soy un hombre de palabra, yo lo dije en la última vez que estuve aquí que yo pensaba que México no hacía ni un punto en este grupo. Exacto. Eso es, esa fue la frase, ni un punto, pero bueno, después de que ves a México jugar, ves que el Piojo Herrera tuvo un revulsivo ahí una última decisión quitando a Corona de titular y metiendo a Ochoa que Ochoa si no es el portero que mejores paradas hizo en este Mundial no sé a quién le van a dar el trofeo de mejor portero. Le mostró un buen fútbol, demostró coraje, demostró garra, demostró saber a lo que jugaba, evolucionó en su juego y creo que bueno, yéndonos a lo que son los octavos de final, un Holanda que ahora mismo se encuentra en semifinales a un México que yo esperaba a principios de Mundiales le tenía que haber metido cuatro y no fue así, yo creo que yo y muchos mexicanos nos sentimos un poco robados por el árbitro, el penalti de Robben no fue penalti. Sí, fueron dos penaltis, uno no pitado y un Schwalbe, como lo llaman los alamanes. Sí, en la primera parte sí que es cierto que hubo un penalti a Robben no pitado, pero también hubo un penalti en el minuto 20 a México que tampoco se pitó, entonces bueno, iríamos 2-1, minuto 93, igual ya no... Las papas mías eran muy naranjas. Ya, bueno, sí, claro, de aquí. Pero... Bueno, yo, mira, el Marca dijo que era penalti el último. El Marca. El que pitaron, sí, y el Marca, bueno, y él... Entonces, sigo teniendo la duda, sinceramente. No, que... Todo está en que, bueno, estamos en un mundial muy físico, estamos en un mundial que está siendo de porteros y, bueno, los árbitros están influyendo en algunos partidos, pero bueno, tampoco creo que el árbitro haya sido el principal protagonista del pase de Holanda. Los porteros, tenéis mejor portero que Holanda y lo físico, tener en cuenta que estáis acostumbrados a jugar a treinta y tantos grados, también nos ganéis. Con lo cual, tenéis los dos puntos más importantes en este mundial a vuestro favor. Y aún así, ganamos, yo creo que... Bien, ganamos porque éramos mejores. Físicamente, sí, Holanda está jugando a un nivel para estar jugando en Brasil. Físicamente, Holanda, yo creo que es el mejor equipo de todos que está a nivel físico. Bueno, yo te voy a decir, eres holandés, yo soy mexicano. Para mí mereció el pase México, que sois mejores, lo dudo, tú mismo lo dijiste hace un momento, sois cuatro amigos. Hay equipos mejores que México y Holanda que merecían estar en esta semifinal, pero estamos en un mundial que yo creo que las estadísticas y las porras están por el suelo porque no ha pasado nada de lo esperado. Qué bueno. ¿Qué pasó el otro día contra Costa Rica? ¿Cómo viste el partido? Bueno, son partidos malos. A mí, no sé, no me gustan. Eso es el futuro del fútbol, va a ser esto, van a ser 11 atletas contra 11 atletas y cerrar el campo atrás y no se va a ver el fútbol nunca más. Eso no, o tienes un Messi o tienes un Robben en el equipo, o es un aburrimiento total, incompleto, como el Chelsea, como el Mourinho. A mí no me gusta. Poca esperanza para el fútbol, ¿dás? Sí, 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 poca cosa. No, pero bueno, se vieron partidos interesantes, tanto en fase de clasificatoria. Yo creo que Holanda un 80% del éxito que está teniendo este Mundial es a nivel físico. Porque está copiando, sí, sí, está claro. No hay fútbol también en medio campo, ni no hay nada, es todo físico. La selección alemana era los que le daban un poquitín más de tiki-taka a la selección de Low, pero tampoco, no está demostrando... Son todos chavales de casi 1,90, físicamente al 100%, y yo creo que menos Eusil, los demás, jugar al fútbol lo justo. Lo justo. Mario Gotts, que tampoco lo estábamos usando demasiado. Jugar al fútbol a Alemania le hacía falta a Shaqiri, ¿no? Lástima que es su hijo. Pero bueno, es el que da el fútbol un poco en el Bayern y más o menos es la misma línea de lo que está jugando la selección de Alemania, pero bueno, falta esa persona que tenga la creatividad en el medio campo para poder dar fútbol. Y Mandiu que sea casa también, ¿no? Bueno, exacto, si te pones a mirar, ¿no? Salta un poco más. Un poco Tiago, Tiago ahí también, está lesionado, no lo pudieron nacionalizar. Exactamente, exactamente. Eso es. Pues se va a ver pronto en la Alemania-Brasil, que bueno, pues aquí los contretulios esperan que sea de color visitante, de color alemán. Unos por goleada, los otros no lo ven con tanta capacidad de golear. siempre hay que tener en cuenta que tiene que haber un Brasil-Argentina sí o sí, ¿no? No sé si en la final o en el tercer y cuarto puesto. Todo está a la apuesta de la FIFA, no sé si Brasil con llegar a la semifinal ya tiene suficiente o queremos rememorar ahí un par de finales que se tuvieron en el 86 y en el 90 un Alemania-Argentina que yo lo veo, ¿eh? Sí. Yo lo veo. Un Alemania-Argentina. Un Alemania-Argentina. Es posible, sí. Es posible, sí. Argentina, yo creo que el nivel del equipo es muy parecido a Holanda, aparte de que Argentina tiene a Messi y si Messi tiene el día te puede meter tres goles en dos ocasiones y es la diferencia. Si no tiene el día no se le ve. Hombre, Argentina tiene a Messi, tiene a Higuaín, lo demostró el otro día que con una picaresca si sale bien y si no tan bien pues ganó en el partido contra un Bélgica que... Bélgica tiró el partido en la primera parte. Yo creo que sí. Yo creo que tiró el partido pero descaradamente en la primera parte. Creo que, no sé, que Vilmos no estuvo nada hábil a la hora de leer el partido y que... No se la creyó, no... Cambió el estilo. Sí, Hazard muy tirado por la banda derecha. Balones arriba y no... No ayudaba en nada que Hazard estuviera por ahí, sí, pues llegaba un poco a final del campo, llegaba a centrar algunos balones, consiguió algunos corners pero tampoco hizo gran cosa. Bélgica dejó mucho que desear. Igual que Brasil contra Colombia. Yo creo que Colombia también dejará Vaca en el banquillo en la primera parte cuando lo que dio Vaca en la segunda mitad que no... El delantero que estaba anteriormente ni se le vio y lo que dio Vaca después a partir de su salida del campo. Sí, y tampoco inició con Jackson Martínez que es un jugador que también en el área grande con un par de metros cuadrados te la lía. Te la lía, sí. Yo qué sé, entre que si tenemos el miedo de que si el árbitro nos va a pitar de que tienen el... el... 90% del campo a favor porque estamos en casa, que si la presión mediática, que si nosotros somos los que tenemos porque ellos ya lo tienen o... depende cómo se lean los partidos pues los equipos contra una selección brasileña salen salen de una manera totalmente diferente a lo que son realmente, ¿no? Alemania no es así. Alemania es Alemania, ¿no? Esperemos que no. Y no creo que veamos un gran partido de fútbol pero posibilidades y una ida y vuelta lo vamos a tener. Ojalá no tenga razón ninguno de los dos, ni Arnob ni Quique porque porque las expectativas para el fútbol están siendo pésimas. Yo creo que la ventaja y permítanme que permítanme que me meta con la FIFA desde aquí pero yo creo que la ventaja que puede tener Holanda por el segundo partido o sea, es que juega después de la Alemania y Brasil. Para ver si se clasifica para la tercera y la para el cuarto puesto o para la primera. Exactamente, porque si Brasil cae contra Alemania Holanda puede que se haga beneficiada para un Brasil a la Argentina con tercer y cuarto puesto. Mejor que jugar otra final y volverla a perder, ¿no? Bueno, el haber llegado tres veces a un país tan pequeño con una liga tan humilde si lo compares con el resto de las ligas europeas está bien llevado. Lo importante es participar. Bueno, yo creo que un poco conformista el comentario porque Uruguay como país son tres millones de habitantes y ha sido dos veces campeona del mundo y... Pero era cuando los campeones del mundo se jugaban en dos partidos en el 28 y en el 32 creo que eran... Fue tercer puesto el Mundial pasado, ¿no? Pero no... Tiene una camada de jugadores muy importante en toda Europa para... Fue cuarto, nos perdió con Alemania pero aún así bueno, Uruguay es por la tontería de Suárez si no probablemente hubiese llegado más lejos. Hombre, claro. Se las descentró todos los planes que tenía, ¿no? Sí. Todos los planes que tenían probablemente se fueron al traste con el mordisco de Suárez. Y ahora lo compra Barcelona y encima pagan por ello. Te sorprende que... Bueno, yo creo que un club es más que eso, ¿no? Hay que dar ejemplo y no creo, no puedes traer eso. Si lo hubiese hecho una vez se lo puede perdonar pero no es ni la segunda es la tercera vez y parece ser que lo intentó hace un año con el mismo jugador. La primera fue en Holanda, ¿no? En Al-Ajax, sí, sí, sí. Algo le disteis ahí en Holanda que no lo volvisteis loco. Es desde que desde que fabrican ese chupa chup de marihuana. Desde entonces está... Ahí muerden todo, sí. ¿Qué seleccionamos o sorprendimos hasta el momento en estos... en este campeonato en esta fase final del mundo de lo que llevamos ahora mismo de campeonato tanto por lo bueno como por lo malo? Y no vamos a hablar de España porque serían casos aparte o daría para otro programa pero no sé ¿qué selección os llamaba más la atención que haya llegado hasta Anderiego? ¿De los que están clasificados o...? No, de todo lo que llevamos. De todo lo que llevamos. Bueno, yo creo que también en el... en el sentido de fútbol con cualquier persona que tenga un poquitín de visibilidad estamos viendo un mundial muy físico un mundial 85-90% sudamericano o americano los representantes europeos que normalmente llegan a cuartos de final pues se quedaron en las primeras rondas como España como Italia como Inglaterra los equipos africanos aún teniendo a favor el tema de lo que es pues el tiempo y la humedad bajaron mucho el nivel se sigue notando que falta esa picardía dentro del fútbol a mí me encantó la Alemania Gana fue un partidazo yo creo que el mejor partido que hubo en el mundial la segunda parte de la Alemania Gana fue algo espectacular yo creo que lo mejorcito que hemos visto en el mundial ese partido pero bueno me quedo con Costa Rica me quedo con Costa Rica y me quedo con Colombia a nivel futbolístico yo creo que fueron los dos los dos equipos que ofrecieron un poco más de fútbol de identidad con ellos mismos y de lucha de lucha Colombia se quedó ahí con Brasil en un gol que les entró como un cubetero de agua fría porque un mal marcaje en un córner gol muy rápido y entonces se te viene todo encima ¿no? y Costa Rica pues oye pura vida llegaron hasta el final ahí con Keylor Navas están temiendo ahora mismo a penaltis están temiendo ahora mismo que se les va a ir el seleccionador que les dio muchísimo una estrategia sí sí pues es lo que pasa después de estos mundiales y en equipos donde donde suelen suelen llegar y suelen hacer historia pues no te sirve ya de nada quedarte las generaciones cambian son cuatro años no tienes copas de Europa entre el medio tienes una copa América que bueno la copa América no tiene mucho que ver con lo que es pues jugar una competición europea y tiene a otros jugadores jugando en otros equipos yo me quedo con esas dos selecciones con Costa Rica y con Colombia yo de momento me quedo con Holanda que no no esperábamos que llegase a semifinales que había dicho antes que con lo poco que tiene hizo un buen buen nivel de fútbol y de los otros destacar Alemania quizás que está haciendo un fútbol muy constante y muy bueno yo estos estos equipos los otros equipos lo siento decir pero es 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 demasiado físico para mí no me gusta el fútbol así hombre físico yo creo que muchos equipos a nivel sudamericano o a nivel técnico pueden pueden presumir muchísimo más que cualquier equipo europeo quitando pues no sé quitando España quitando a algunas generaciones francesas que han salido algunas generaciones inglesas que han salido pero a nivel técnico a nivel fútbol pocos 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 equipos europeos ¿quién falta ahora mismo en estas semifinales? apuntaba mucho Italia exactamente y tal se dio este mundial ¿no? de una manera física de un catenacho de jugar al contragolpe y tal pues Italia se quedó se quedó en el camino la apuesta de Italia era otra un gran partido después de la Alemania gana para mí el mejor partido que hubo en el mundial fue el Italia-Inglaterra ¿vale? fue un gran partido no hubo muchos goles pero bueno hubo algo de fútbol un Pirlo que hizo un partido espectacular también porque Inglaterra los dejó porque es un un choque de estilos un poco un poco no es muy similar el choque de estilos entonces se deja se deja jugar y el bueno pues el aficionado y el espectador disfruta de lo que es toque de balón y de fútbol pero realmente o sea si hablamos de fútbol Holanda mismo ahora mismo Alemania pues Alemania ha ganado los partidos a balón parado o pocas quitando el 4-0 que le metió a Portugal y Holanda quitando el 5-1 que le metió a España yo no vi más que correr a Robben yo no vi más que centros al área y un Müller o alguien rematando esos balones y bueno pero los otros dos equipos que quedan no tuvieron ningún partido así no 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 si me queda claro me queda claro pero bueno en este sentido en este sentido pues Argentina-Suiza estuvo bien en la prórroga ¿no? si pero los últimos 5 minutos de la prórroga estuvieron muy bien imagínate que partido llegamos a ver que haga un bagaje exactamente decir uno que hay que hacer el score primero 90 minutos y luego jugar solamente la prórroga para ver fútbol bueno eso es cierto yo creo que el mejor fútbol se ha visto en la prórroga un poco igual que el partido de Bélgica ¿no? que el partido que planteó Bélgica con un Lukaku que lo puso para jugar los bueno pues para cuando estuviesen los los yanquis un poquitín machacados y sacar a Lukaku y machacar revolucionó el partido y machacar a los yanquis revolucionó el partido cosa que no hizo contra Argentina Argentina yo creo que pues en la segunda parte Bélgica tenía que jugar con Lukaku Oigi pues no me parece mal jugador pero no demuestra nada pero no hizo nada no hizo nada así como no hizo nada Lukaku en el primer partido y bueno buscó el revulsivo de vamos a a meter presión a este delantero para meter al otro no le no le funcionó si le funcionó el cambio de Lukaku contra Argentina podían haber hecho algo pero bueno como lo dijimos antes Bélgica no se lo creyó había otra pieza clave que no me acuerdo ahora del nombre estoy intentando recordar el nombre de la otra pieza clave que tuvo Bélgica otro día en el partido que quizá con ese jugador en el campo no sé si fue Martins Martins ah bueno Martins el lateral del Nápoles probablemente Martins hubiese hubiese fue el que fue el que también le dio un poco la vuelta en el último partido de grupo que bueno necesitaban el primer puesto y entró y también revolucionó el partido no sé Martins en el Nápoles dio una temporada bastante buena los minutos que jugó al principio tuvo más minutos después tuvo una pequeña lesión tenía bastante competencia en esa banda y bueno pero Martins bueno pero yo lo digo más que nada por el nivel que dio en cuanto salió el otro día contra Argentina que parece que te meten otra vez en el partido es equilibrante total tiene llegada tiene tiros es envidiestro que juega mucho por la banda derecha pero tiene una diagonal y un tiro con la zurda bastante bueno recuperó la posición Hazard también que fue pues fundamental también yo veía ahí yo veía ahí una semifinal Bélgica-Holanda de rivalidad de rivalidad Bélgica sí que tiene equipo para crecer para la siguiente Eurocopa y probablemente para el siguiente Mundial va a tener un equipo muy bueno quizás este año todavía un poco temprano pero pero como si no sé como si el entrenador no se lo creyera también porque es que como si le hubiese costado tomar decisiones de poner a ciertos jugadores de cohesionar un poco el equipo bajo mucho el nivel de Brown que a mí me gustó mucho en los partidos anteriores y este bajo mucho y bueno que luego la forma de jugar contra Argentina no era normal era balones largos y no no se vio el estilo de Bélgica quizás perdía un poquitín el estilo que tenía la identidad propia jugar balón más por abajo intentaban llegar más a Fellaini que al final y con más tranquilidad te metieron un gol que era el minuto 8 y poco a poco no no era necesario estos balones largos y y correr tanto pero bueno ya pasó si efectivamente ahora ya yo para ser sincero prefiero Argentina que Bélgica lo prefieres en semifinales yo yo pienso que tiene mejor equipo Bélgica que Argentina para jugar contra Holanda pero bueno ya lo veremos ahora tienes que soportar a Messi y compañía ¿no? bueno Messi es para mí el mejor jugador que yo he visto tengo tantos años y no recuerdo jugador mejor que Messi con lo cual si tiene su día es capaz de hacerte muchas pupas ahora el resto del equipo con la lesión de Di María perdieron mucho yo creo que estaba mejor mejor jugando Di María en este campeonato que Messi mucho más peligroso y bueno aún así les queda Higuaín y Messi es lo suficiente para ganaros la Messi también yo creo que es el cambio que se va a hacer ahí no estoy yo en la cabeza de Isabela ahora mismo pero yo creo que bueno es el jugador que puede tener la experiencia y el peso para jugar por esa banda y bueno hacer un partido importante corre un poco Argentina la Messi jugó el otro día si está entrando está entrando de cambio no ha sido titular creo que fue titular en el segundo partido de la fase de grupos en donde quiso buscar un cambio para ver si encontraban algo de fútbol porque el primer partido de Argentina fue fue bastante triste yo por ahí creo que vamos a meter a Palacio creo por esa banda de Di María puede ser puede ser lo que pasa es que Palacio Palacio es mucho más ofensivo defiende menos y ahí está el tema entonces yo creo que en las bandas contra un equipo como Holanda hay que hay que apoyar un poco al carrilero para para que tenga un poco de de terreno cubierto porque si no con el clima y con la humedad si tienes que estar persiguiendo a los holandeses macho va a ser va a ser complicado porque fútbol no juegan pero correr este año están corriendo mucho mucho fútbol no juegan eso está claro es como el otro día Brasil que quizá prescindió un poquitín de Dani Alves por eso mismo porque muchas de las ocasiones de Colombia habían entrado por ese lado de Colombia del partido anterior que había disputado Brasil que habían entrado por ese lado porque se tira eran carrileros que subían muchísimo tanto Dani Alves como Marcelo y a Dani Alves después ya no se acuerda de bajar como pasó contra México contra México en esa banda pues estaba guardado y la Jun que esa banda hizo mucho daño a todos los equipos en este mundial y lo pasaron lo pasaron bastante mal yo creo que eso eso está a la vista si lo vemos los que estamos los que estamos de a pie en la calle lo vemos por la televisión un love que lleva muchos años ahí estudiando equipos y en la selección alemana sabrá que por ahí tiene un caramelito que que le puede dar mucha sustancia la banda por la que está jugando Zil le pondrán a Michael para que no tire tanto arriba pues yo creo que sí yo creo que sería la mejor opción lo que pasa es que pues también debe de haber pesos ahí ya sabes cómo es esto de Michael no cambia tanto de peinado ni de pendientes ni nada entonces Alves ahí tiene un peso un poco más importante en la selección ni se tiene el pelo de rubio ya te digo te quedaría bien de rubio platino sí hombre sí aquí para hacer un programa de rubio platino sí señor yo ya no puedo pero tú con los adornos estos que se ponen los jugadores como como el jugador Pogba ¿no? Pogba ¿cuál? Pogba de Francia ah los rayos esos que se ponen sí bueno oye por este lado y por la barba todavía hay algo hay algo que hacer si querés hacemos una apuesta hacemos una apuesta con holandés Argentina-Holanda me pinto la barba naranja y si no tú el pelo de verde mexicano no 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 yo como muchos y quedamos campeones del mundo tiño a los perros que tengo y poco más qué culpa tienen los perros de naranja sí los dos los pones de ahí de la cerveza holandesa no no pero la gracia está en si no quedáis campeones bueno lo que tienes que hacer si no quedáis campeones si no quedamos vamos ánimo una apuesta el pelo naranja un día un fin de semana que no tengas que trabajar bueno todo es posible todo es posible todo es posible lo hablamos después lo arreglamos después bueno y de todas de todas las elecciones que quedan ahora mismo y hablamos de los favoritos de las elecciones que bueno de las que se fueron y que no están ahora mismo o de las que están cuál es la que la que os gusta más pero también hay partes negativas en esta en este mundial de los grandes fiascos Inglaterra con el fiasco Inglaterra y España obviamente España un cambio de generación un cambio de idea un cambio de identidad no lo sé no lo sé yo creo que con los mismos con los 23 jugadores que llevó no poniendo los que puso podría haber ganado perfectamente de bosques sencillamente seguía tal y como estamos viendo el mundial si España se hubiera clasificado en la fase de grupos podríamos hablar de que estarían semifinales o haber jugado en la final ya no decir que hubiera ganado el campeonato pero tenía por calidad viéndolo visto viéndolo visto pues yo creo que no tenía un camino tan complicado pero bueno si no lo haces bien desde el principio pues ahí nos dieron un toque de humildad a la selección española le dieron un toque de humildad importante los holandeses un Holanda-Chile en primera fase que llegó en Australia a España en el primer partido del campeonato hubiese cambiado todo hubiera cambiado mucho posiblemente sí posiblemente sí porque o Chile le mete tres a Holanda o Holanda le mete cinco a Chile y hubiera cambiado mucho la historia y una selección inglesa que ni tiene cambio generacional ni tenía entrenador los ingleses y los rusos porque los rusos bueno los rusos estuvieron ahí al final Capelo bastante enfadado con los árbitros que les robaron un poco el partido y tal yo era una selección que esperaba muchísimo la selección rusa quizá no sé si por nombres o por identidad quizá siempre ves una selección rusa como además que se adaptaba incluso a lo que a lo que se esperaba en este mundial que era fondo físico gente atleta gente atleta como bien decías antes ¿no? que tenían mucho poderío y que además te cogen la pelota están replegados atrás te cogen la pelota y salen como tiros y además con Fabio Capelo de entrenador que ya no admite ninguna discusión no lo de Fabio Capelo con el estilo con el estilo de Fabio Capelo con ese morirá o sea que yo creo que se esperaba bastante también de la selección rusa por nombres y por entrenador y por manera de jugar que se adaptaba un poquitín a lo que era este campeonato y otro equipo claramente Portugal yo Portugal teníalo para semifinales Portugal yo creo que tiene bueno Cristiano Ronaldo lógicamente pero los demás jugadores también son un nivel altísimo yo pensaba que iba a llegar muy lejos Portugal y nada Portugal siempre se queda en el camino si pues no se entiende la verdad siempre se queda en el camino y lo que hablaba un poquitín de la selección rusa quizá pasa también un poquitín en la no voy a decir con no sé con los equipos africanos que siempre se les daba un poquitín más de desorden táctico siempre decían que los equipos africanos eran como eran poderío físico pero que tenían menos orden táctico y menos más inocentes eran más blandos quizá atrás eran más tenían menos picardía menos vista la hora de manejar los partidos la picardía es algo yo creo que muy importante en el fútbol luego tienen porteros que son muy buenos que te hacen cinco paradas tremendas y luego un gol en propia meta pasó en el partido de Nigeria pasó en el partido de Nigeria el portero hizo ahí cuatro paradas espectaculares pero ya en el último partido del grupo que era contra Argentina contra Argentina reíese cada vez que me cometía un error reíese y tal y bueno y eso es algo que claro mientras no corrigen eso nunca van a llegar más lejos te ha tomado broma ya sí, sí yo creo que sí ellos están pasándolo bien ahí quizá es también el estilo sí eso es la forma de vivir de ellos no se va a cambiar yo creo así de un día para otro para ellos tenía que ser un premio pues igual que Costa Rica al haber llegado ya cuartos de final que tenía que ser un premio ya muy importante para un país como Costa Rica que vamos no no se esperaba ni se imaginaba ni por eso estar compitiendo de tú a tú a una selección holandesa yo no estoy de acuerdo que no era de tú a tú a mí Holanda no ganó porque falló muchas oportunidades o porque no le pitaron penaltis ¿no? ¿o qué? no, no, no luego pitaron cinco pero tres largueros jugaron continuamente en el ataque ellos hicieron muy poco y aún así podían haberse llevado el triunfo en los últimos tres minutos de la prórroga pero bueno tampoco tuvieron tanto contra Grecia tampoco Costa Rica fue un equipo que demostra tanta contra Grecia jugaron bien yo creo que en el grupo un equipo un equipo que hizo lo suficiente exacto en la fase de grupo que tenía el peor grupo de todos se clasificó dejando a a Uruguay Inglaterra y en Italia bueno Uruguay podemos decir que pasó con ellos pero ellos por delante exactamente y pasó como primera de grupo y bueno dio lo que sabe hacer es el estilo de fútbol tampoco lo que podemos pedir ahora mismo es pedir que todos los equipos en el mundial jueguen al fútbol ¿no? por eso existe la CONCACAF existe la Colmebol existe la UEFA donde bueno pues los europeos quitando Italia quitando un par de equipos más pues sí se puede decir que se juega un poco más al fútbol que hay un hay un estudio del fútbol un poco más avanzado se intenta evolucionar tanto a nivel táctico técnico como físico pero bueno también hay países que saben jugar a lo que saben jugar y han sido y han seguido su identidad durante toda la vida y siempre han jugado igual ¿no? bueno pues vamos a ir vamos a ir despidiéndonos simple y llanamente dos cuestiones que quiero que me contestéis concisamente campeón del mundo Arnold Holanda Holanda campeón del mundo con penalti a favor seguro no no yo creo que injusto en el minuto 90 me sirvo sí sí un clavado de Robben de los buenos la verdad no yo creo que que seguimos con la historia y bueno si Alemania le gana a Brasil Argentina campeón Argentina y Holanda son las las cuestiones que hay aquí un jugador un nombre de un jugador que que os haya bueno que veáis destacado en este en este campeonato un nombre de un jugador y acabamos yo me quedo con James James bueno pues esperemos que que reparta suerte el balón la pelotita y que no los ahoritos tengan poco que ver en esta en esta semifinal y en esta final nos vemos el lunes en el último programa para estar aquí analizando lo que Díos de sí es a esta semifinal y la final que se va a disputar el próximo domingo muchísimas gracias Kike por por acompañarnos a vosotros muchas gracias es un placer siempre estar aquí con y también muchísimas gracias a Arnold y muchísima suerte por Holanda a ver si suelta bueno pues con ellos dos volvemos la semana que viene aquí en Telasturias en fase final os esperamos que nos vemos en el próximo domingo que nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo